¡Aplausos! y todo lo que son las fechas esto va a ser una cosa diferente y espectacular que se va a preparar para ese tiempo y aparte pues obviamente está apuntando la gente ¿Vamos a poner también mi primer tanga? ¡TODO! y la mano del güey de esta carro también oye, y aparte también tu padre hay una cosa muy importante que te va a poner todo el resultado y que va a pasar porque a lo mejor lo que va a pasar es que va a haber pulido en ese tiempo cuando lo esté hecho es que va a pasar no va a tener shows cerca de Monterrey ni de Coahuila, ni de Tamaulipa ni de Valle de Tejada solamente aquí en Monterrey y la aventura cumbre las 6 fechas de diciembre por eso se le llama Residencia porque va a estar presentándose aquí ¿Para que ya vayan comprando sus boletos? ¿De una vez? ¿Porque sólo hay cuantos señora? ¡Aca! ¡Hace mil seiscientos días! ¡Es buena o no! ¡Es que el aventura cumbre está bonito! pero no, si de repente todas son soldados ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Casi va a hacer? ¿Estás de acuerdo? hay que ir comprando mismos sus boletos boletospremier.com por favor raza tu infórmete a toda la gente que nos está viendo, escuchando y nos va a leer todo el rollo boletospremier.com Ahí pueden comprar sus boletos ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo ha sabido estimar ese tipo de situaciones? Poder estimar ese tipo de situaciones Si la niña no puedo entrar en muchos detalles porque luego me voy a convertir en competencia nacional y no quiero eso Cuando yo empecé mi carrera hicieron eso fuerte y le hablé muy fuerte de la forma decirle que eso no estaba bien o sea y luego me tocó y luego me tocó otro otra vez con un hombre que quiso pasarse de listos que no lo venía entre el montón de la gente y no te puedo decir lo que pasó a mí Cada escenario es diferente diferente público lo que tú quieras pero sí lo mastiqué bien y me gustó mucho la idea de ser el primero en hacerlo y más que nada la vibra y poder hacer un show más largo porque muchas veces nosotros armamos un show de una hora y media es el show básico del año que tenemos para cualquier escenario que tocamos y pisamos y aquí siempre termino cantando más canciones cuando vengo aquí al cumbre y hacemos el show más largo entonces bueno yo creo que es la vibra y vamos a preparar un show con muchos invitados y diferente así es estilo Las Vegas residencia aquí perfecto así es y pues eres buena en matemáticas sí entonces no pues sí yo creo que sí es lo que sería yo creo que acabo de 1100 creo que es lo más que también no continúa por lo bonito yo pues que no está pista de trayectoria del sitio común pues bueno es que bueno ¿no? yo creo que es si hay un espacio yo he estado en lugares muy grandes con públicos muy grandes con públicos muy grandes el año pasado o ante pasado estuve en la arena con terreno no lo disfruto tanto como aquí o sea porque es un auditorio muy grande está recumbando todo y la gente está muy lejos en especial los de allá atrás y además aquí no hay no hay mal asiento en este lugar o sea entonces yo creo que sí eso es algo que a mí me llena como artista cantar en un ambiente en un ambiente ¿qué tal hoy? ¿cómo estás? hola bienvenido a Monterrey me entoné a Monterrey que es el que va de la Vida de La Inapa queremos preguntarte el gran compositor de varias estaciones super sensacionales que todavía nuestros jóvenes varios sí conocen mucho aquí 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 sí 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 pues si bien todas esas fechas yo creo que voy a querer estar en mi casa descansando que normalmente yo soy muy aburrido en ese sentido yo no soy tan fiestero entonces me la paso en casa estuve el día después de mi cumpleaños después de mi cumpleaños me la acuerdo estuve cantando en el concierto en mi cumpleaños pero el día después estuve con mis hijos mi esposa y mi mamá cenando y así eso fue nuestro festejo o sea te tomarás unos días libres el próximo año claro no pues siempre siempre me gusta tomar días libres de todo lo que es el trabajo porque esto de repente se viene el trabajo mucho 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 y si necesitas la otra parte de tu canción inédita mucha gente pues se queda como que no conocen la rola entonces si no conocen la canción muchas veces se cae un poco el shock en una canción inédita pero si la canción tiene una letra bastante fuerte importante creo que creo que hay que cantarla bien si